Y miren, el Estado de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza y el gobernador del Estado de Morelos, Graco Ramírez, comparecerán ante el Senado de la República para explicar lo sucedido el pasado 12 de julio en el Paso Express, en donde se registró un socavón que cobró la vida de dos personas. Será mañana martes la fecha en la que el Secretario de Comunicaciones y Transportes acuda ante los senadores y diputados federales que conforman las comisiones respectivas. Posteriormente, el miércoles, acudirá el gobernador Graco Ramírez, ambos señalados como los responsables del socavón. A unas horas de que se realice la comparecencia, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, envió un informe a los senadores y diputados federales en el que advierte que el accidente que el 12 de julio le costó la vida a Juan Mena López y Juan Mena Rodríguez. Bueno, pues obviamente ahí está complicado el tema, por eso de ahí que en este informe que presenta el señor Ruiz Esparza, pues está siendo consultado ya por los diputados locales. Sin embargo, Ruiz Esparza nada dice de su propia responsabilidad ni del informe de sus peritos, que contradice casi todos sus dichos, ni del incidente que ocurrió el año pasado en el mismo lugar y que de haber sido atendido, pues hubiera evitado perdón la tragedia del mes pasado. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes intenta evadir su responsabilidad del trágico accidente del socavón en el paso express de Cuernavaca, y es que ha responsabilizado a la lluvia, a la basura, al gobierno de Morelos, a la alcaldía de Cuernavaca, a las empresas Aldesa y Ecopor, y hasta a una alcantarilla, pero no acepta error o negligencia de su parte en este lamentable suceso que ocurrió el pasado 12 de julio de este año y que cobró la vida de estas dos personas. Existe la posibilidad, pues, de que al establecer el terraplén se haya dislocado la tubería por la maquinaria utilizada para la reposición del mismo, sin embargo, no hay evidencia de que pudiera sustentar lo anterior, de ahí que la comparecencia que habrá de realizarse el día de mañana, allá en el Senado, por parte de Gerardo Ruiz Esparza, pues va a ser clave porque de ahí podría desprenderse si es o no destituido del cargo. Así que el socavón podría hundir a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes.